Hola que tal gente, hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy les traigo un temazo, una canción que se pegó, que nos dejó a todos impresionados Chencho Corleones junto a Rau, Alejandro, El Efecto han sacado el remix Yo no lo puedo creer, temazo tras temazo en los super viernes De verdad que nada, nada puede faltar que un super viernes Así que Rau, Alejandro, Chencho Corleones, Kevo, Brian, Myers, Liano, Dalex, El Efecto, Remix, Video Lyrics Oficial Así que estamos activos mi gente, antes de empezar esta video de reacción Te pido que por favor me sigas en mi cuenta de Instagram que está apareciendo acá en pantalla Anda, búscame como de MaxReady para que no te pierdas de ningún like, de ninguna historia, de ninguna publicación De ningún directo que yo esté haciendo en esa cuenta Así que te pido que por favor me sigas, si no sabes cómo llegar a ella En la descripción estará el link y también el nombre de MaxReady como sale en pantalla Así que eso mi gente, nos esperemos más y démosle play ¡Wow! O sea, espérate, espérate, no me van a dejar continuar, mira esa intro ¿Por qué tú me bailas así? Pero qué afinación de voz Creo que ahí hubo una combinación Ojo, ojo, creo que no fue solamente Rau o Alejandro el que estuvo cantando ahí Creo que pusieron a Dalex también ahí cantando por detrás No sé, no sé qué dicen ustedes Pero no me van a dejar terminar de escuchar esta canción Si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir De nubita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabó el tiempo Ya te tienes que decir Ok, chica, decídete de una vez por todas Que yo te quiero escuchar Yo quiero irme contigo Ya comienza el efecto Yo ya lo empiezo a sentir El efecto de perreo, mi gente Si tú la estás sintiendo Te pido que por favor le des un like Y dejes un comentario Porque estamos disfrutando el pedazo de remix Ok, yo sabía que Kevo la iba a romper Pero nunca tanto O sea, sé que Kevo le mete duro en los perreos En ese fronteo, en el chanteo En todo Kevo realmente es un épico En lo que es las canciones Y últimamente, wow Me ha dejado súper impresionado Pero viejo La está rompiendo Ok, le metieron el perreo a full No pensé que iba a haber tanto perreo Pero sí El efecto remix Y que esté Brian Mayer Que esté Kevo también O sea, espérate Espérate Esto va a ser un temazo No nos hemos ni dado cuenta Que tenemos la tremenda Ni qué combinación aquí Oye, Dalex Dalex no ha parado de hacer juntes No ha parado de hacer remix Y no han parado de ponerlo en diferentes canciones O sea, el tipo la rompe en las intros El tipo la rompe en las canciones En las combis En los featuring Y no tengo nada más que decir de él O sea, si que a ti te gusta Dalex Por favor, deja un comentario Yo quiero saber Cuál es tu favorito de este remix Es genial escuchar a Chencho Corriere O sea, me acuerdo mucho de Plan B Me acuerdo mucho de Plan B Nadie me va a sacar Plan B de la cabeza Cuando escucho a Chencho Corriere Incluso no entiendo por qué en el remix No pusieron ahí a Maldi, viejo Hubieran puesto a Maldi Y en vez de poner Chencho Hubieran puesto Plan B nomás No sé Lo que habla Chencho Corriere Es algo muy real que pasa en la disco O sea, no hay necesidad de tomar una droga No hay necesidad de tomar alcohol Si yo mismo te puedo dar ese efecto ¡Wow! Qué romántico suena, ¿no? Y también suena súper genial O sea, te ha pasado eso con algún chico Que tú te encuentras como ¡Wow! Yo mismo te llevo al éxtasis O sea, el éxtasis te da como ese efecto Te da como esa corazonada Como de enamorado, ¿no? Eso dicen Pa' que cierren esta aquí Ya estamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir De nubita sin nada O sea, estos chicos son unos románticos viajeros realmente Viajan por cada canción Inyectando romanticismo Y a uno le gusta también Aparte que sus voces son tan épicas Y este 2019 se han ido a fuego Con muchos temas, mi gente Por favor ¿Qué más les puedo decir ahora? ¿Qué esperar para el 2020? ¡Wow! Demas Freddy más activo que nunca el 2020 también Ok, está liano también No puede ser Está liano ¿Y por qué no lo pusieron en el título? Ah, sí, sí lo pusieron en el título No me había fijado que estaba liano Pero viejo, esto es como toda remix Como, a ver Como otras canciones que han sacado últimamente Que está liano también Y wow Liano, viejo ¿Qué más les puedo decir, mi gente? Estoy loco Ok, ok A la pared Pégate Yo quiero memorizarme tus mejores partes Estos chicos no se cansan de sacar temazo Yo quiero escuchar la parte de Brian Mayer O sea, Brian Mayer cantará con la voz ronca Cantará con su voz normal Cantará con la voz de ganga O sea, Brian Mayer El hombre de las mil voces Hay que decirlo Ok, ok Encuentro que entró como con un flow neutro Con el flow de ganga Y como con el flow de la voz ronca Pero la verdad es que es como un flow neutro de Brian Mayer No tiene la voz ni ronca Ni clara Pero me gusta Y de hecho ya encuentro que es un nuevo flow también Brian Mayer El hombre de los mil flows Ustedes se estarán preguntando De Max Reddy ¿Por qué carajo te quedaste con la boca abierta cuando Brian Mayer dijo La hija de Lucifer? Eso no se pregunta Ustedes saben que esa frase es de Anuel carajo Del real hasta la muerte La hija de Lucifer que hace tiempo que no lo escuchaba Que recuerdos O sea, viajé en el tiempo cuando Brian Mayer dijo La hija de Lucifer Y yo como que wow Viajé en el tiempo Y las canciones antiguas de Anuel doble Ah cabrón Ay, oye, mira Ya vamos para los 10 minutos Esto se está haciendo largo Carajo ¿Qué está pasando acá? Me hubiera gustado que lo hubieran sacado un videíto Pero full perreo Así full perreo Una disco Chicas Mujeres Nalgas Culos No sé Hubiera estado bueno un videíto de esta canción Y la verdad es que Brian Mayer hace tiempo que no lo veo Con más gente Con más personas Ok, nuevamente plan B Perdón Nuevamente Chencho Correlione cantando Oye, tengo que decirlo Que yo no iba a reaccionar a esta canción Mi gente Sí, soy sincero No la iba a reaccionar E incluso estoy haciendo un esfuerzo a reaccionarla Porque tengo muchas videos de reacciones Más para hacer Ustedes saben que siempre sale mucha música Pero es una de las canciones Que realmente a mí me gustó En lo personal Ok Que yo la escuché Me gustó Siempre la escucho Y la verdad es que nos faltan las discos Y es algo más que nada personal Que yo quería hacerlo Por mi parte Oye, y eso no es chiste Eso pasa en la vida real O sea, hay veces que uno sabe lo que va a pasar Como el secreto No sé, la ley de atracción Que tú estás con alguien bailando Y tú como que la piensas Y dices No, yo voy a terminar con esta chica En mi cama Y pasa O sea, wow Es increíble Pero pasa No digo que a mí me haya pasado Pero a más de uno Yo creo que le ha pasado O sea, lo he visto en varias películas En varias novelas Y en hechos reales O sea, realmente pasa Hay veces que veo a chicos bailando Y que de repente Wow, esa misma chica está en el auto Con ese chico Y ni siquiera se conocen, cabrón ¿Cómo pasa eso? Oye, y dice En nudita y sin gana No dice desnudita y sin gana Que es obviamente lo que se debería decir Hay veces que los puertorriqueños No sé si los puertorriqueños Pero los artistas del género Como que se cortan O se les falta O la verdad No ponen letras En las canciones No sé Suena mejor sin esa letra O crean su propio vocabulario No sé, mi gente Pero hay veces que ni siquiera entiendo Lo que dicen Ok, ok Vamos a llegar hasta acá Con este video de reacciones Esto ya está terminando Van a cantar las pautas finales Mi gente, más que nada Agradecerle a todos los que tuvieron En este video Estamos llegando a los 600.000 suscriptores Vamos a terminar el año Con 600.000 suscriptores Que es lo que siempre quise Espero que lleguemos a la meta De los 600.000 suscriptores Y eso, mi gente El otro año, obviamente La nueva meta Los 700.000 Y espero que lo superemos También como cada año Cada vez un pasito Más adelante Para el millón Así que eso, mi gente Muchas gracias Por haber visto este video Nos vemos pronto Adiós, rey